¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Año 78 Y me pareció bonito hacerle un homenaje a los Andes colombianos y a las libertades Y dije, qué mejor escenario que hacerle en Chile Hablar de las libertades americanas Y también para Colombia Es una canción que tenía un poquito de arraigo político Pero bellísima y resultó un éxito en la voz preciosísima de Billy Pontoni ¡Aguila! Tú que puedes volar Llévame en tus alas Llévame contigo Por el camino que no hay que andar Quiero ver si es que crecen los olivos y el trigo de la esperanza Desde las sierras del mar ¡Aguila! Vuela bajo esta luna americana Que nació en los Andes Al arrullo de una canción La canción que cantó el indio a su tierra Es que es increíble que una canción Como el caso de Águila, por ejemplo Que no es un ritmo para bailar Que es un tema muy poco usual en los discos comerciales Sea una canción tan comercial al mismo tiempo ¿Qué quiere decir esto? Que la música que supuestamente es tan anticomercial Como la música colombiana Esos temas Los haga él y le lleguen a todos los gustos Porque Raúl Rosero es ante todo un fiel representante de la estirpe nariñense Sensible hasta el máximo y muy perfeccionista Creció respirando el aire puro de las faldas del Galeras Desde pequeño se vistió con sus hermanos de músico Y empezó a ganar concursos Trascendió los límites de su tierra y se vino a Bogotá Para empaparse de música Sintió que era posible llegar muy lejos La primera vez que escuchó los ambicionados aplausos capitalinos En el Teatro de la Media Torta Sí, a ver, lo que pasa es que Yo empecé muy niño, desde los ocho años A tocar guitarra Empecé a componer también muy joven, de unos 14 años Luego hice un curso que es el curso que yo le recomiendo a toda la gente Que quiere estudiar música Trabajar en tabernas, en trabajar en bares En trabajar en untarse de lo que es la música desde el principio Con los tríos, con las orquestas Donde uno cada noche es un exquisito banquete De aprendizaje de música Hasta que por último, cuando llegamos aquí a Bogotá Después de un tiempo Después de la tragedia que murió mi esposo Un día me sorprendió con eso de que había hecho una canción para Villavicencio Yo ni siquiera la conocía la canción Cuando me dijo Carlos, mi hijo mayor, mamá Vea, que la canción, venga a oír la radio La canción de Raúl va de primera Y era Las cosas más sencillas del amor Y sí se ganó el primer premio, pues, en ese tiempo Las cosas más sencillas del amor Un beso de sorpresa y una flor En todos los lugares yo te doy Las cosas más sencillas del amor Esta canción, Las cosas más sencillas del amor Fue la canción que me dio el primer éxito En cuanto a festivales de aquí En el periodo de los festivales Fue ganadora en el año 72 Como a la mejor canción en el festival de Villavicencio La cantaba Jaime Mora Me inspiré en Cristina, mi primera señora Preciso de las cosas más sencillas del amor Preciso tu sonrisa Es una canción que quiero muchísimo Y hay una cosa que cuando me casé Esta fue la canción En vez del Ave María En un coro de como de 50 niños Me la cantaron como parte central de la misa Si mis penas fueran Como una barca en las aguas Qué fácil fuera Anclar el alma Qué fácil fuera Anclar el alma Me acuerdo cuando La primera vez cuando Me pusieron a dirigir un artista grande Que en ese tiempo era Claudia Que estaba en lo mejor de su De su carrera Lo primero que hice fue ponerle Charango y música de Nariño Hicimos Amarguras Hicimos La Tierra de Tus Encantos Todo con acento de Nariño Mucha gente se me burlaba al principio En la misma empresa Se parrandió a esta niña Mire, no le miento Pero a los 15 días habíamos vendido 100.000 copias Se transformó la música a partir de eso Porque le metimos música Con acento sureño A un artista con esa voz tan linda Y le metimos los instrumentos nuestros Y eso fue un cambio violento Pero hasta en los vallenatos Creo que siempre hay un acentico Un vejecito Obviamente medio tristón Medio romántico de Nariño Eso es obvio Eso es como la huella digital Yo no puedo negar que mi Mi ancestro Mi alma Demasió de Nariño Pues Mi romance Todo Mis sentimientos Eso es obvio Él procura Mantener esa música De Nariño Nunca pierde sus raíces Eso es importantísimo Y pues reúne todas las cosas Es tierno Es dulce Romántico Tiene muchísimo talento Y le salen las canciones Con una facilidad absoluta Nació para eso Para ser compositor Yo repetía las canciones De todo el mundo Algo raro voy a hacer Algo distinto Porque me iba saliendo Algo distinto No sabía que esto Era mi profesión Ni nada Ni que existían los compositores Yo creía que los intérpretes Eran los que se inventaban La música Cuando la cantaban ¿Sí? Luego ya Cuando vengo a Bogotá Veo que Conozco a los maestros José Morales Conozco a un montón De gente Que le empiezo a escuchar Veinte Treinta canciones Y digo Hombre Esta es una profesión Lindísima Bellísima Me encantó Y deduje Que tenía talento Para eso Y empecé a componer De mis primeras canciones No me acuerdo Los intérpretes Y me empezó A ir bien Empezaron a salir En la radio Me acuerdo Ya cuando empecé Con Greta Creo que era Y con Claudia Y empezaron A gustar las canciones Reconocí Que tenía algún talento Para la composición El dolor de no verte La lejanía No hace olvidar Tanto amor Que juramos Como un juego De la niñez Porque volaste Un día Sin darme cuenta Cómo pasó Te fuiste De mi vida Y tu volar Me entristeció Alguien que a ti llegó Logró meterse En tu corazón Y se volvió tristeza Lo que ayer Solo fue amor El destino Mi amigo Me ha contado Que volverás Porque te estoy queriendo Cada día Más y más Hay destino Hay mi amigo ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Hay destino Hay mi amigo ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Todas las primeras canciones Que hice Y por las cuales Entré a este mundo El disco Lo hice aquí en Bogotá Extrañando mucho A mi gente A mis amigos A los compañeros De estudio A los compañeros De juegos De farras Allí en Nariño Y me dio esa nostalgia Y la misma música Tiene algo que ver Con ese acento Los acordes De la música Que se hace Allí en Nariño Pienso que Su disciplina Su amor Tan grande Por lo que hace Porque él es Muy emotivo Y ama Con una profundidad Tal Su música Y sus cosas Y eso Y eso De allí Sale Su constancia Y su Su grandeza Para enfrentar Todas las dificultades Y entonces Frente a ese impulso Que él tiene De hacer su música Que dedicarse a su oficio Y de amar Su trabajo Creo que ha superado Todas las dificultades Naturales Que esa profesión Tiene Quizá Dificultades mayores Que las de otras profesiones Yo conozco a Raúl Aproximadamente Hace unos 10 años Es uno de los jóvenes Talentos De la música nacional Como compositor Arreglista Y director Él no No ha compuesto Obras sinfónicas Grandes Como decir Sinfonías Y esta cosa Pero si ha orquestado Muy bien La música Popular O vernácula Colombiana Para darle ese pinte Y ese ropaje Sinfónico A la música nacional Como orquestador La primera vez que dirigí Una sinfónica De 120 músicos Casi que me muero De la emoción Creo que Si no me hubiera Pagado Para repetir eso Ese es algo Es la comunicación Más perfecta Del músico Con Dios Y con todo Yo creo que al público No le interesa a uno Te interesa la música Lo que está sonando Saber que de tu cabeza Salieron 120 sonidos Con 40 violines Cuatro trompetas Seis cornos Tantas violas Tantos celos Y reunir Lo que uno hizo Pues en un lápiz Y oírlo De ese nivel sinfónico Te puedes morir Si no estás bien Del corazón Es algo Lo más lindo Y lo que más siento yo Es decir Hasta le tengo Un poquito de miedo A ese momento Porque últimamente Cuando dije una sinfónica Se me crispan los pelos Y digo De repente voy a caer Esquieto aquí Porque es que es una cosa Impresionantemente de ello Música Yo pienso que Raúl Además de compositor Ha marcado una pauta Muy importante Como director Ha dirigido grabaciones Con las orquestas Filarmónica Y sinfónica De Colombia Dándole un carácter Muy representativo A nuestra música En algún momento Ha sido directivo También De Saico En defensa De los compositores Colombianos Yo pienso que Ese es el hito Que deja en su vida Raúl Rosero Yo vivo Día y noche Pensando en función De la música Entonces no pienso Cuando he tratado De hacer otros negocios Por ejemplo De poner que Por decir Una whiskería O algún otro negocio Que uno dice Ah si me desaturo esto Me da mal He llegado a la conclusión Después de unos intentos De muchos intentos De hacer No otras cosas Sino de combinarlas Con negocios Con almacenes Con cosas de esas Tirármelas O de finquero Cosas de esas No me sale nada Y me va mal Y pierdo todo Entonces en lo único Que me aparentemente No Si me da bien O por lo menos Tengo lo que yo quiero Y me realizo En la música Entonces yo no pienso Si no es en función de música En escucharla Tocarla Estar grabando Casi yo grabo todos los días Me gusta Untarme de los músicos De la base Porque ahí les aprendo muchísimo Qué triste es enamorarse De quien Tiene ya un querer Es como acercarse al cielo Y verlo desaparecer Es como acercarse al cielo Y verlo desaparecer El maestro Raúl Rosero Con tan solo 47 años Siempre se ha destacado Porque su trabajo musical Es integral Cantautor Productor Y director de artistas Director de orquesta Arreglista Compositor que por más de tres décadas Se mantiene vigente Conoce profundamente Todos los géneros De nuestra música nacional Y además Es uno de los pioneros De la música publicitaria En Colombia Así como el primer compositor Que arregló temas musicales Para telenovelas No 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 Me acuerdo de la primera experiencia que tuve, fue creo que con Pero Sigo Siendo el Rey, que me llamó Julio César Luna, dijo Raúl necesitamos para pasado mañana, dentro de tres días una música, ¿de qué? De una música de Pero Sigo, de este Rey, de José Pedro Jiménez, lo primero que hice fue comprarme el disco porque yo no me la sabía, cuando fui a un almacén de la 19, me acuerdo, toda la noche lo escuché, lo escuché, lo escuché, pero el problema es que de tres minutos tocaba sacar una música que era como de diez horas, y empecé a construir, a hacer, ahí ya me sirvió la parte que yo ya sabía de música de orquestar, entonces lo hice en cinco cuartos, en tres cuartos, le hice unas variaciones al Rey, pero a la música, creé mucha música con base en eso, En televisión también empezamos, ya obviamente habían otros compañeros que habían hecho música, pero ya con gran orquesta no se había hecho, ya con gran orquesta, así, y así tan seguido que casi se le obligó a las programadoras a hacer música original. Tuyo es mi corazón, oh sol, de mi querer, Tuyo es todo mi ser, mi amor, te consagré. Yo hice unas diez novelas, musicalicé unas diez novelas, y a mí me gusta, no me gusta encasillarme en un solo lado, hice esa parte y seguí otra cosa, de ahí pasé a dirigir un programa de televisión, dirigí unos programas de la OT aquí en Colombia también. Para Raúl Rosero su música es un inmenso universo dentro del cual la intimidad de su familia es su pequeño mundo. De Manuel Alejandro, uno de los más famosos compositores españoles, aprendió que la música es la suma del talento más el dinero. Por eso es de los pocos compositores colombianos que no siente vergüenza en confesar que también se puede componer por negocio. Todo va, en su medida, va agrupado, me explico. Si yo voy a dirigir a un artista, tengo que primero hacerle la canción. Entonces la canción debe ser que le gusta al artista que llegó. Luego tengo que hacer un arreglo. Si no soy capaz de hacer ese arreglo, me tocaría buscar otro arreglista. Entonces me toca a mí mismo hacer el arreglo y me va encantando esa parte. Lo voy ilvanando. Luego llego al estudio y lo dirijo el arreglo. Y luego dirijo al cantante. Incluso yo llego hasta lo último que es ya sacar el disco, lo que usted decía, vender. Vender de eso vivo, de esa parte del mercadeo de la música. Desde que nace la música hasta que la vende. Donde llegar, donde llegan los cielos, y volar, donde vuelan los sueños. Tierra de mis sueños, música de mi pueblo, que siempre canta con sentimientos. En principio no era muy aficionado al vallenato. Cuando conocí a mi esposa, que es de una región, Aura, de una región donde se escucha muchísimo el vallenato, que es en Ocaña. Entonces ella casi que me domó en el vallenato, me enseñó muchos vallenatos, me hizo gustar esa música vallenata. Entonces el mejor homenaje que le podía hacer a ella, cuando se presentó la oportunidad que grabó Rafael, el binomio de oro, le hice esta canción que se llama En Sueño, donde hablo de ahorita, una canción muy sentimental. Se la hice para ella, para el homenaje al vallenato que le gusta a ella. Habla de mis alegrías, de las fantasías que brinda el amor. Playa de orillas serenas que amansan las aguas en mi corazón. Un ensueño es mi sierra. Admite que nos distancia el orgullo. Pero nos unen los mismos caminos. La luz de los sentimientos no ha muerto. Entre tu amor y el mío. Se enciende como un hoguera en el alma. Después de 12 años, me llamaron de alguna disquera, de la disquera, un amigo. Y me dijo, ¿por qué no le volvemos a hacer un disco a Claudia? Pues yo lo pensé por el tiempo mío. Pero decidí definitivamente que Claudia es una de las mejores voces que hay en Colombia. Y está cantando con una voz muy madura, muy bonita. Y nos metimos en el disco. Raúl es de un carácter fuerte, como yo. Pero es muy talentoso. Con el tiempo ha cambiado mucho, ha madurado mucho. Hoy en día es todavía mejor músico que hace algunos años. Siempre ha compuesto precioso, es muy romántico. Y es muy dulce. A mí me gusta mucho por eso. Además, las canciones que él me hace a mí son como un vestido que me hace a mí un diseñador. Me quedan con la tonalidad, con el color, la melodía, todo, todo me queda especialmente para mi voz. Pero hoy en día me voy tranquilizando más porque ya uno se va apaciguando. Pero en el principio sí, verdad. Yo tenía unas peleas casi de darme puños con los músicos. Pero así, agresivo, agresivo. Parecía algo que me daba vergüenza. Y ahora reconozco que era un... Me parece irresponsable, pero tenía que pasar eso para llegar a lo que yo quería. Pero a la vez él tiene una dulzura con su familia, por ejemplo, con los hijos de él, que a mí me aterra. Sus hijos ya son muy grandes y él los trata como si fueran chiquititos. Yo también quiero mucho al mío y lo consiento mucho. Pero en un hombre esto es un poco más difícil de ver, ¿no? Porque los hombres, por ese machismo del hombre nuestro, pues no dejan ver sus sentimientos con los hijos así, como él. Y me parece que por eso él compone tan lindo, porque tiene muchas cosas adentro bonitas. Las máximas infelicidades y las máximas felicidades. Es decir, debe ser el karma. He tenido muchas tragedias en mi vida, pero muchas recompensas también. En mi vida personal, pues. No artística, en la vida personal. Fue la muerte muy temprana de mi papá, precisamente por ir a verme a un show. Él no sabía que... Yo no sabía que él estaba aquí y que vio en la prensa, desgraciadamente, y se vino, pues, a ver el show. Y desagradablemente murió en un accidente de tránsito. Y obviamente la muerte de mi esposa, de la señora de Cristina, eso me dejó destrozado. Yo le cuento que el hecho nomás de que mis hijos y mi señora se vayan de la casa, al trabajo, al estudio, para mí es una tragedia. Y la felicidad más grande es que todos los días, cuando los veo llegar a la casa, es que doy bendiciones. Y me parece lo más lindo del mundo volverlos a ver que no les ha pasado nada. No sé si quedé con esa secuela, pero yo vivo felicidades diarias. Porque mis hijos llegan a las 10 y ya los voy a entrar. Para mí es una felicidad inmensa. Nunca prevengo el futuro, ni lo proyecto. Entonces, ¿qué? Seguiré haciendo música, pero... En algún tiempo quería, por ejemplo, dirigir algo en el extranjero. Ya lo hice, quise hacer... Es decir, las cosas que medio he querido hacer me han resultado muy bien. Entonces, a la vida no le exijo muchas cosas. Estoy contento con lo que soy y no tengo aspiraciones ya de seguir haciendo música. Eso me complementa mucho mi vida sentimental y mi vida, obviamente, íntima. Águila Águila Tú que puedes volar Llévame en tus alas Llévame contigo Por el camino que no hay que andar Quiero ver Si es que crecen los olivos Y el trigo de la esperanza Desde la sierra hasta el mar Águila Vuela bajo esta luna Americana Que nació en los Andes Al arrullo de una canción La canción Que cantó el indio a su tierra Con su flauta enamorada Con su flauta enamorada En una noche de amor Águila Vuela con libertad Águila Desde la sierra al mar Tú volar Vuela con libertad Vuela con libertad